...de la victoria, son dos de aire ¡Ay, papá, 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 papá ¡Ay, papá, 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 papá Yo creí que todos días hay un grito, no caber La grita, no caber, la grita, no caber Hay que maraña, maraña, maraña al gatito Hay que maraña, maraña, maraña al gatito Y échalo pa ya, y échalo al gatito Y échalo pa ya, y échalo al gatito ¡Ay, papá, 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 papá! ¡Ay, papá, 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 papá! ¡Ay, papá, 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 papá! ¡Dame en ella y no me digas que no, que me voy a rebear! ¡Que me rebeo! ¡Ya pa´ la igrena, y no me digas que no, que me voy a rebear! ¡Que me rebeo! ¡Ya pa´ la igrena, y no me digas que no, que me voy a rebear! ¡Que me rebeo! ¡Gracias!